¿Qué es el acoso? Es algo muy malo que le hacemos a los demás niños para no dejarles jugar y hacer que se sientan muy mal. Pasa últimamente en muchos colegios y es cuando dejan solos a los niños, les pegan, los desprecian. Estamos todos en grupo y viene a un niño más apartado a ver si que es igual con nosotros y le decimos que no. Es un desprecio muy grande una persona, como si no fuera como nosotras. Meterse con alguien por algo todos los días, porque queden. Con el objetivo de reflexionar sobre el respeto y la convivencia frente al acoso escolar, Aldeas Infantiles SOS ha celebrado hoy, dentro del programa educativo Abraza tus valores, un pleno en el que 62 alumnos de primaria procedentes de las cinco capitales de provincia se han convertido en diputados por un día y han llevado sus propuestas al hemiciclo. La agresión física deja marcas externas inequívocas, que el tiempo las borra, pero la agresión psicológica hiere tan profundamente que perdura de por vida. Tras los discursos impartidos por cada uno de los representantes de las provincias, los portavoces han presentado una serie de compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. Todos los diputados infantiles han pasado por la urna para apoyar su propuesta favorita. He votado el compromiso 6, nos comprometemos a buscar más compañeros que estén dispuestos a ayudar a la víctima, porque pienso que esa es una manera de contrarrestar el acoso escolar y hacer que los acosadores dejen de actuar. Diferentes propuestas para solucionar un problema que sufre uno de cada cinco niños en la escuela cada año. Ahí una vez me pasó, me empezaron a pegar, a insultar y que no podía defenderme, me habían acorralado y todo. Yo solo quiero que el acoso escolar termine ya, porque no quiero que a ningún niño le pase eso. Solo quiero que todos vivamos en paz y armonía. Para combatirlo, además de las medidas de vigilancia y control, es indispensable la figura del adulto y del docente como acompañante en este proceso de aprendizaje en valores.